El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. Pero hasta aquí era un pez profesional, pero supongo que había de todo. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. El dedito no costaba mucho, pero lo mandaban allí a la cadera. Gracias.